Bienvenidos a mi canal, pulgares arriba y empezamos Hoy vamos a hablar del pre-pouring, que es una técnica para lograr rapidez y exactitud a la hora de elaborar bebidas Así que, para ello, disponemos del material que estáis viendo en la imagen Son dos botellas con el metal pur, cocteleras, un vasito chivatillo y un recipiente para verter el líquido sobrante Lo apartamos, como lo queremos ahora mismo Así que, vamos a utilizar, en el caso de no tener un exacto PUR, que es un sistema de medición, un vaso chivatillo Y para el vaso chivatillo necesitaremos cualquier recipiente de casa que nos indique las medidas Y con un rotulador, marcaríamos las diferentes medidas que vamos a trabajar en onza A continuación, agarraremos una botella vacía de plástico para entrenar el corte del vertido Como estáis viendo en la imagen, recuerda que los metal pur tienen que tener siempre la curvatura hacia el interior Ahora, a continuación, extenderíamos el brazo y cerraríamos la muñeca hacia adentro Como estáis viendo en la imagen, repetir, copiar Y con la izquierda lo mismo Extenderíamos el brazo, bajaríamos la muñeca y ya solo cortaría Extender, cerrar, extender, cerrar Y ya estáis viendo que cortaría el líquido Vamos a hacer a continuación una prueba para que veáis como sería la técnica El sistema de medición que vamos a practicar es el basado en las onzas Que en equivalencias sería media onza 15 mililitros Una onza 30 mililitros Una onza y media 45 mililitros Y dos onzas 60 mililitros Ahora vamos a empezar a verter el líquido en las cocteleras o recipientes que tengáis en casa Así que pulgares arriba, dale like, suscríbete Y empezamos con una mano, segundo ejercicio con la mano izquierda Y tercer ejercicio con las dos manos Así que vamos chicos, que esto es fácil Empezamos y contabilizaríamos dos segundos Un, dos Y como veis sacaríamos la media onza Hay aquí una prueba, como podéis apreciar Un pelín por debajo, bueno, un pelín Ahí está de puta madre, muy bien, lo tenemos Así que vamos a volver a verter una onza Onza y media y dos onzas Y así vamos a poder ver Cómo regulamos, ¿vale? Según vayamos acertando, fallando Así que empezamos Un, dos, tres, cuatro Hacemos el corte Retiramos el líquido sobrante, que se nos ha olvidado Y para ello sacamos nuestro vasito o mezclador Que es lo que vamos a utilizar como recipiente Vamos a ver, expectantes Lo aceptaremos, lo aceptaremos Lo clavaremos Pues sí, en este caso Lo hemos clavado Aquí tenéis Venga, ya lo tenemos Así que vamos a pasar a la tercera medición Que sería una onza y media 45 mililitros Y en este caso Voy a ponerlo a cámara rápida Porque quiero que veáis Cómo voy ajustando mi técnica Cómo voy ajustando mi técnica ¡ самом sem czy roman! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, ya lo tenemos, lo hemos conseguido Y ahora vamos a poner la cámara un poquito más despacito, más lenta Para que veáis como en la siguiente medida, que son dos onzas Contabilizaríamos 8 segundos Y lo que quiero ver es que estéis muy atentos Para que os fijéis en cómo cierro la muñeca y corto el vertido Ahí, poquito a poco, ¿veis? Así se corta Ahora haríamos la comprobación No os olvidéis de comprobar En este caso Como podéis estar apreciando Hemos clavado la medida Y sí, efectivamente La hemos clavado, quitamos las burbujitas que hay Y ya continuamos Es importante que si os gusta el contenido Deis un like, os suscribáis al canal Activáis la campanita Y dejéis en los comentarios ¿Qué es lo que os gustaría ver en los siguientes vídeos? O vuestras sugerencias A mí me hacéis un gran favor Porque al ver Vuestra participación Yo seguramente me motive más Y me anime a subir más vídeos Así que por favor Os pido vuestro apoyo Darme vuestra energía Y vamos adelante Bien, vamos a realizar La última comprobación Antes de pasar al siguiente ejercicio Vamos a poder apreciar Que en esta ocasión Volvemos a clavar Las dos onzas 60 mililitros O 6 centilitros Vale, vamos a continuar Verificamos que el metalpur No está en su posición correcta Y vamos a modificarlo Y con la mano izquierda Vamos a verter media onza En los distintos recipientes Así que vamos a modificarlo Ya sabéis Siempre hacia el interior Ahora Ya lo tenemos todo dispuesto Verificamos que está todo bien colocado Los metalpur Sobre todo Y vamos a seguir Haciendo El ejercicio Que teníamos Predispuesto Vamos para allá Cogemos la botella Y empezamos Media onza Media onza Media onza Y media onza En este caso Vamos a comprobar Que no tenemos La media correcta Nos hemos pasado un poquito Así que no pasa nada Porque de 4 intentos Hemos acertado 3 Siempre el balance Va a ser positivo Pero bueno Para eso está la práctica Ahora el siguiente ejercicio Que vamos a realizar Va a ser con las dos manos Y vamos a verter Media onza Simplemente Y nada más ¿Por qué media onza? Porque al ser El mismo tiempo De medición No nos va a causar Problemas A la hora de cortar Ya que cortaremos Al mismo tiempo Con las dos manos Bien En esta ocasión Hemos clavado Las cuatro medidas Así que Damos por satisfecho El entrenamiento Y la práctica Puesto que Nos vamos acercando A nuestro objetivo Que es ser cada vez Más precisos Y más rápidos A la hora de elaborar Nuestras bebidas O cócteles Ahora lo que toca Es alternar Diferentes medidas En cada paso Este Media No Una Y media Aquí Una Aquí Media Y aquí Una Así que Vamos a darle caña Espera 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 Que me estoy liando Ay por Dios Ay por Dios Muchas mediciones Vamos a repetir Deja que me aclare Respira un poquito Y a ver A ver A ver Aquí Media Una Una Uff Mira Aquí media Aquí una Y aquí Una Y aquí Media ¿Vale? Así que Vamos a darle Sí Ya lo tenemos Hemos clavado bastante las medidas Y damos por satisfecho la práctica de hoy Espera No os olvidéis Apuntar Las mediciones En vuestro respectivo brazo Y así veréis la evolución Es importante Que tengáis Un Pues una estadística De como vais progresando Así que Esperad Que Vamos a Haceros un pequeño regalito Como veis Vamos a hacer Un corte con estilo ¿Vale? De media Onza cada uno Aquí en cámara rápida ¿Por qué? En cámara rápida ¿Por qué chicos? Esto es lo que vamos a aprender En el siguiente vídeo Así que esténos atentos Porque Vamos a Aprender a hacer Nuestro primer Corte con estilo Clavando la medida Y Otro pequeño regalito más Para tener Aún más estilo A la hora de Elaborar Vuestras bebidas Aquí Tenéis una pequeña Demostración Vamos a hacerlo Con líquido Os demostraremos El Por qué hay que hacer El movimiento De una forma o de otra Para evitar Derrames Así que Como vais a comprobar Aquí no derrama Y aquí El atigazo Eso es Lo que no queremos Que pase Así que En el siguiente vídeo Os espero Y Dale like Suscríbete Y adiós chicos Chao Gracias por ver el video